Hoy os voy a enseñar mi receta de tamagoyaki o tortilla japonesa. Necesitaréis dos cucharaditas de azúcar, una pizca de sal, una cucharadita de mirin, una de salsa de soja, opcionalmente dos de dashi disuelto, tres huevos y una sartén rectangular. Aunque si lo hacéis en una redonda, contadme qué tal. Añadid los tres huevos en un vaso. Preparad otro vaso con agua caliente para disolver el dashi, que si no sabéis qué es, es una especie de ave creme japonés. Añadid dos cucharaditas del caldo, una de salsa de soja, una de mirin, dos de azúcar y una pizca de sal. Mezcladlo bien, pero sin batir, muy importante. Esparcid bien el aceite y cuando esté caliente ya podéis echar un poco de huevo. Cuando esté hecho, enrolladlo hacia un lado. Repetid el proceso creando finas capas hasta que se acabe la mezcla. Y ya está hecha. Ahora solo falta cortarla a trozos y a disfrutar. Itadakima's.